Todos llegan a la fiesta y en la ventana yo Busco la forma perfecta de chocar contigo Con la disculpa correcta y una presentación Suenan alarmas de emergencia Llegas con otro y no tengo un plame De golpe cambio mi estrategia Entonces voy a bailar contigo Y te diré al oído Que quiero estar contigo Y ser más que tu amigo Si supieras que cuando te miro Las ganas alteran mis sentidos Solo quiero quedarme contigo Toda la noche Todo lo que a ti nunca te han dado Ni detalles que tengo guardados Si te gustaría estar a mi lado Y no me digas que no Y no me digas que no Voy a bailar contigo Y te diré al oído Que quiero estar contigo Y ser más que tu amigo Todos llegan a la fiesta y en la ventana yo Busco la forma perfecta de chocar contigo Con la disculpa correcta y una presentación Suenan alarmas de emergencia Llegas con otro y no tengo un plame De golpe cambio mi estrategia Entonces voy a bailar contigo Y te diré al oído Que quiero estar contigo Y ser más que tu amigo Bailar contigo Voy a bailar contigo Voy a bailar contigo ¡Gracias por ver!